Vamos a hablar con José Arturo Sánchez Castellanos en Los Especialistas, Las Firmas de la Zona. José Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Arnoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Bien, pero bueno, preocupados por el contexto en el que están las cosas dándose en el país. No sé qué vayas a tocar hoy, pero hoy hubo una caída fuerte de las bolsas. Bueno, sí, pues vamos a hablar algo de finanzas relativo al presupuesto que se aprobó ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Pero sí, pues vale la pena hacer la reflexión que tú señalas, ¿no? Precisamente hoy en la mañana estaba yo en un foro de ejecutivos de finanzas y comentaba yo allí con algunos de tus asistentes el inmenso contraste que está viviendo nuestro país, en donde por un lado aquí en el estado de Guadalajara se presume el crecimiento, se presume la, digamos, la bonanza que hay en relación a las inversiones y a las expectativas de empleo y por otro lado en una zona del mismo país y no tan lejana vemos este tipo de tragedias, de atrocidades que es imposible explicarlo cómo sucede en un nuevo país y hay tantos contratos, lo cual creo que hace más, todavía más peligroso y más preocupante el escenario que estamos viviendo. Lo reconoció Guadalajara hace unos días, dijo que la imagen de México podía verse afectada. Lo que se ganó con las reformas parece que ahora se pierde un poco, ¿no? Pues sí, es lo que la gente realmente de México nos explica, ¿no? Cómo de México pasamos a México, de momento de México a la muerte de México, de manera increíble y por razones que incluso el gobierno todavía ni siquiera tiene una explicación certera de lo que pasa. Entonces sí es muy preocupante el entorno que se está viviendo. Y fenómenos externos, José Arturo, no sabemos cómo nos pueda pegar, no te digo que el brote de ébola, pero sí el pánico que genere. Bueno, a mí me parece que definitivamente este tipo de situaciones sí origina una reflexión de cualquier inversionista que quiera hacer negocios en México, de cualquier tipo. Desde una sucursal, una propiamente, una de sus plantas, una filial, etcétera, ¿no? Sí, sí es muy preocupante, pero más preocupante, aunque no sepamos ni siquiera qué fue lo que pasó, porque pues si supiéramos cuál es el cárcel, pues sabían que existir parte, pero en este caso ni siquiera se sabe qué está pasando en ese sentido, ¿no? Y ante eso, nuestros diputados, ¿cómo están preparando las cosas para el año que entra? Pues bueno, ya ayer se aprobó en la Comisión de Hacienda el proyecto de presupuesto de egresos para el año siguiente, casi 5 billones de pesos. Obviamente, pues año por año, se va generando la aprobación del presupuesto más alta en la historia de México. Sin embargo, se espera que pueda haber una modificación importante, sobre todo por el precio del barril de petróleo, que originalmente se había presupuestado en 82 dólares y ahorita anda un poquito más arriba de 80, casi 81. Eso tiene que modificarse. Y bueno, pues algo interesante de este presupuesto es el ajuste que se dará a las gasolinas a partir del año que entra. Un solo ajuste anual, ya para evitar los deslizamientos mensuales que se venían haciendo, que se estimaría entre un 3 y un 4 por ciento. Y ahí ya no habría más gasolinazos, como se les llama, ¿no? Pero, bueno, pues como lo hemos comentado, todas estas cifras macroeconómicas, cuando vemos la cruda realidad de alguna de las personas del país, pareciera como que estamos en Disneylandia, ¿no? Y cuando hablamos y lo contrastamos con lo que realmente este país está padeciendo en alguna de sus zonas. Pero en el mismo Guanajuato se presentan muchas desigualdades. ¿No se le da igual trato a estas grandes armadoras orientales o norteamericanas que a los productores de calzado, por ejemplo, o que a los productores agrícolas? Es correcto. Siempre se ha dicho que a los extranjeros a veces se les pone la alfombra roja y a los nacionales tienen que andar mendigando los apoyos y los subsidios. Eso es una realidad y, bueno, pues eso ha generado protestas ya de algunos productores agrícolas, en materia de bloqueos de carreteras y manifestaciones, etcétera. Parece que el sector cuero calcado está bastante tranquilo con el decreto que se expidió por parte del gobierno federal para inhibir las importaciones de calzado chino, pero a mí me parece que tampoco va a ser la salvación. Se requieren algún tipo de apoyo con mucho más fondo que un simple decreto presidencial. Que son medidas administrativas en su mayor parte que también dependen de ciertas burocracias, si se cumplen o no se cumplen. Dependen de ciertas burocracias que antes los burócratas de antes no lo daban y ahora ya los de este seis años sí lo dieron. Es decir, no es producto de una política industrial, sino de los contenidos de quienes están sentados en la silla. Y de las presiones que han estado ejerciendo por años los productores de calzado y de la rama en general. José Arturo, el tema electoral, ¿sientes que el año que entra tú, en tu experiencia, cómo impacta en la economía los años de procesos electorales, sobre todo cuando son como este que vienen federales y se renovan poderes legislativos? Pues mira, se comenta mucho que en épocas electorales se percibe una mayor circulación de efectivo y una mayor actividad económica por las mismas, no solamente por las propias campañas, sino por el interés de mover la economía y generar un ambiente positivo por parte del gobierno a cualquier nivel. Yo no estoy tan seguro de que realmente tenga un impacto. Me parece que hay otras variables mucho más importantes que tienen en lo electoral, como la seguridad precisamente, como la misma percepción del ciudadano de las molestias que padece diariamente en materia de aseo, en materia de limpieza, en materia de agua, etcétera, etcétera. No creo que el tema electoral mueva tanto la economía como para que se genere esa percepción positiva, pero el ambiente, como sea, se percibe muy crispado para hacer una elección intermedia, por lo menos a nivel de los municipios. Entonces, pareciera que la confrontación es inminente y que los ciudadanos nuevamente vamos a ser primero los observadores y después los paganos de todo el proceso. Nos van a cobrar los platos rotos de la fiesta. Es correcto. José Arturo, no sé si quieres agregar algo más. No, sería de mi parte toda esta semana. Muchas gracias, Arnoldo. Acá nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí. Muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Buenas tardes. El contador público, José Arturo Sánchez Castellanos, el comentario sobre economía. Regresamos después de la pausa, francamente.